La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días En este tiempo encontrarnos con Dios y desde Dios tratar de entender y comprender Todo lo que es nuestra vida y todo lo que es nuestra existencia Por eso la cuaresma es un tiempo especial de conversión al Dios vivo Me vino esta palabra que quiero compartir con ustedes para iluminar este caminar cuaresma Es sobre Jesús, dice así en el Evangelio de Marcos Un día Jesús atravesaba unos sembrados Sus discípulos comenzaron a arrancar espigas al pasar Entonces los fariseos le dijeron Mira, ¿por qué hacen en sábado lo que no está permitido? Él les respondió Ustedes no han leído nunca lo que hizo David Cuando él y sus compañeros se vieron obligados por el hambre ¿Cómo entró en la casa de Dios? En el tiempo del sumo sacerdote había tarde Y comió y dio a sus compañeros los panes de la ofrenda Que sólo pueden comer los sacerdotes Y agregó El sábado ha sido hecho para el hombre Y no el hombre para el sábado De manera que el hijo del hombre es dueño también del sábado Palabra del Señor Es muy linda la manera como termina Jesús Porque nos ubica plenamente en este tiempo de cuaresma Este tiempo que está lleno de prácticas De crecer en la oración De crecer en la solidaridad En la limosna frente al hermano necesitado En crecer en la caridad frente a lo que nos rodea A través de obras concretas Que significan un esfuerzo personal En crecer en las prácticas viadosas En rezar más, acercarnos más a la palabra Los viacrucis de los martes, de los viernes La confesión más frecuente en la Eucaristía La comunión de manera más plena Todas estas prácticas que son buenas Nos pueden llegar a cierta manera A transformar nuestro corazón Y hacernos caer en el orgullo De pensar en la perfección y de mirar Frente a los demás Por eso Jesús nos advierte ¡Ojo! ¡Ojo! El sábado ha sido hecho para el hombre Y no el hombre para el sábado No estamos hechos para estas prácticas No es el centro de nuestra vida estas prácticas Sino que el centro tiene que ser el sábado Y que estas prácticas nos tienen que llegar A ese sábado del cual Jesús está hablando No hacernos quedar en ellas Sino dar ese pasito más ¿Y a qué se refiere Jesús con el sábado? Es el tiempo del descanso Es el tiempo, en cierta manera De la plenitud de la creación Como nos cuenta el libro del Génesis Pero los primeros cristianos Junto con el sábado Empezaron a descubrir La importancia del octavo día El día de la resurrección De nuestro Señor Jesucristo La plenitud, en cierta manera De la semana Porque nos habla de la plenitud de Dios Él se ha resucitado Y con Él también nosotros Nuestra vida, a partir de la resurrección De Cristo, está escondida en Dios Estamos llamados a participar De la gloria de la resurrección Estamos llamados a la vida eterna El sábado, en ese sentido Nos habla de la plenitud total De la casa del Padre Del cielo, de la eternidad Ese es el destino mío El destino de la humanidad El destino de cada uno de nosotros Estamos llamados a entrar A la gloria de la eternidad Y todas las prácticas cuaresmales Es para llevarnos a ese gozo El gozo de la Pascua El gozo de la resurrección El gozo de la vida eterna No para transformarnos En soberbios que se miran a sí mismos Viendo y diciéndose Ven como yo cumplo O en jueces del otro Mirá, ese es mal cristiano No hace lo que corresponde en este tiempo Ese es el llamado de Jesús Frente a los que criticaban en ese momento Y es el llamado Que Jesús nos vuelve a hacer A cada uno de nosotros Este tiempo de cuaresma Es tiempo de Pascua Es tiempo de gloria Es tiempo de caminar Hacia la eternidad Pero esa eternidad Ya entra en nuestro corazón Y en nuestra vida Cuando le abrimos el corazón a Dios A través de la oración Cuando le abrimos al Señor Para que sea dueño de nuestros actos A través de la mortificación Cuando le abrimos a Dios Nuestra vida En la solidaridad En el encuentro con el otro En la limosna Como se le suele decir El tiempo de cuaresma Es tiempo de adelantar La gloria de la eternidad Porque Dios ya está con nosotros Ya está en nosotros Ya está en mí Habitando por la gracia La gloria de la eternidad